Una denuncia se presentó en contra de los médicos del Hospital Nacional de Sololá por la muerte de un recién nacido. Aunque los profesionales de la medicina aseguran que hicieron todo lo posible, va a ser el Ministerio Público el responsable de aclarar el caso después de investigar. Para los vecinos del lugar es posible por negligencias médicas, pero que al final, según el informe hospitalario, es por una complicación al momento de una cesárea. No tenemos una conclusión patológica de la causa del deceso, pero simplemente sabemos por el expediente clínico que la paciente cursó con un sufrimiento fetal agudo y de tipo radicárdico que fue resuelta en su momento. Dentro de los hallazgos operatorios se encontró que el neonato venía con dos circulares al cuello y no había presencia de meconio. La familia afectada está dispuesta a seguir el caso y una investigación del Ministerio Público para que se determine el fatal desenlace para poder erradicar la mortalidad materna en el departamento. Caso que inician las investigaciones correspondientes. Lo que ha sucedido es que en ese hospital no hay doctores en condiciones que sepan atender a esos pacientes. En ningún momento había un ginecólogo en la sala, lo único que había era un cirujano que él estaba haciendo el trabajo de ginecólogo y ni siquiera lo llegaba a hacer. Iban a hacer perfectamente, tengo ecografías y pruebas de ella. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sola, Ángel Julajú, Noticiero, Guatevisión.